Tu eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo de mi rostro El tiempo que he pasado sin su amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierta De tanto que me duele Que me estés como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno Que inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho y más por ti Obscura soledad estoy viviendo yo Ay la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tu eres, es que tu eres el amor Del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno Que inolvidable Pero tardío temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amándonos Dios Amor eterno 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 amor Amor eterno 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 amor Amor eterno 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 Eterno